Camacho ya se ha visto perdido, ahora está yendo a la violencia. La Unión Juvenil Cruceñista está ya queriendo tomar las sedes sindicales de transporte, estamos hablando de todos los entes sindicales que a veces ahora sí preocupa y hay que pedirle de una vez al gobierno que dicte un estado de excepción porque ahora es necesario, porque no va a haber más muertes, sabemos que el directo responsable es Camacho y están preocupados porque las logias son el 3-4% son los que quieren manejar Bolivia y eso la población está alarmada, los entes sindicales acá en La Paz son generalmente a nivel nacional, son departamentales en cada departamento y aparte de eso tenemos nacionales, quiero llamar a todas las organizaciones sociales puedan ir a defender a Santa Cruz, que es importante. Han lastimado a la prensa, están tomando instituciones sindicales, ahí se ve la debilidad de Camacho que ahora ya se siente perdido el próximo, quiero decirle a Camacho después de esto qué, qué es lo que va a pasar, él está condenado a ir a la cárcel por las dos muertes que tiene, tiene que ir a la cárcel mínimamente 30 años.